¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mandy y hoy les traigo un story time un poco perturbador. Bueno, al menos para mí. Ustedes no tuvieron que pasar por eso y la verdad espero que nadie más haya tenido que pasar por eso después. O sea, yo espero que el fotógrafo haya visto eso y haya dicho, marica, no vuelvo a trabajar con esta mujer en mi vida. El story time de hoy se remonta al año 2021, pero yo no voy a dar nombres ni nada, tampoco voy a afunar a nadie. Simplemente voy a contar mi experiencia, cómo yo lo viví, cómo yo me sentí y ya. Porque la verdad no sé si esta chica sigue trabajando o no de esto, entonces no la quiero perjudicar por algo que hizo ya hace tres años. Bueno, a mí el fotógrafo me contacta. Ya yo había trabajado con él antes, todo súper bien. Habíamos hecho fotos súper lindas. Él daba como clases de fotografía y yo le había servido junto con otras dos chicas de modelo. Todo súper bien. En ese entonces trabajaba con otro maquillador y también me llevaba súper bien con él, pero él se tuvo que ir de la ciudad. Entonces la colaboración esta vez iba a ser como una maquilladora nueva que yo no conocía. Iba a ser para una marca de accesorios, pero no me iban a pagar como tal. Me iban a regalar uno de los collares que ella vendía y el fotógrafo me pidió el favor que también iba a ir otra modelo y a mí esas fotos también me servían porque yo no tenía fotos de catálogo así como de productos. Entonces yo le dije que sí. Y pues bueno, yo llegué puntual a la hora que dijeron y recién estaban empezando a maquillar a la otra modelo. Y yo normal, bueno, me senté, esperé. En ese entonces estaba lo de la pandemia y pues todo el mundo tenía que usar tapabocas. Sí o sí, o sea, no era opción. Y pues yo tenía mi tapabocas puesto, pero era la única que lo tenía puesto. La maquilladora no estaba utilizando absolutamente nada. A ver, una cosa es que la modelo no utilice tapabocas porque ojalá tienen que maquillar, tienen que salir en fotos y eso. Pero que la maquilladora no está utilizando nada. Esa fue la primera red flag. Esa fue la primera red flag y yo hice caso omiso a esa red flag. Porque yo he visto que estas se ponen como unas caretas de plástico así, súper pros. Bueno, esa vieja no tenía absolutamente nada. Pero yo dije, bueno, no voy a armar drama por eso. No voy a poner el ambiente pesado. Y yo seguí normal en mi celular. Cuando escucho es el... Una tos de perro. Marica, eso sonó como Miley Cyrus tosiendo. Una vaina escuática. Y yo volteo, era la maquilladora. Yo por dentro, no. A mí en ese punto nunca me había dado COVID, entonces estaba toda paniqueada con esa vaina. Como, no quiero que me ve, no quiero que me ve, no quiero perder el gusto, que no sé qué. Y bueno, Entonces, yo miraba al fotógrafo, la miraba a ella. Miraba al fotógrafo, la miraba a ella. Como tratando de hacerle contacto visual al fotógrafo. Como hablándole con los ojos para que le dijera como, ponte el tapabocas o algo así. Pero no, marica. El fotógrafo estaba en su mundo. Estaba arreglando las luces. Estaba arreglando las joyas. Ni se inmutó. Todo el mundo normalizó que esa mujer no tuviera nada de protección en su cara. Entonces yo, bueno, está bien. Yo dije, yo como buena introvertida que soy, dije, bueno, aquí fue, aquí se me pegó. ¿Ya quién me mandó a mí a venir por acá? Nadie. Ahí tengo. Y pues, bueno, terminaron de maquillar a la otra modelo y le empezaron a tomar las fotos. Y pues yo fui y me senté en la silla porque ya tenía como hora y media. Estaba esperando que terminaran de maquillarla, marica. La vida era muy lenta. Demasiado lenta. Y no es que fuera un maquillaje así súper complicado. Era básico. O sea, era la base. Era como casi natural el maquillaje. Entonces yo me senté y la vieja coge, me mira y me dice, ay, es que yo no he almorzado y tengo mucha hambre. Y llamo al fotógrafo. Vamos a ponerle Juan. Juan, es que tengo mucha hambre. Vamos a pedir almuerzo. Y Juan así tomando fotos. Sí, sí, pídelo, pídelo. Y me dice, es que yo así con hambre no puedo maquillar. Y yo como, sí, sí, sí. Marica, yo llevaba como dos horas esperando que esa mujer me maquillara. Y veces yo ya tengo hambre. Bueno, bueno. Entonces viene y me pregunta, ¿a ti te gusta el arroz chino? Marica, yo detesto el arroz chino. Lo detesto. O sea, yo no soy quisquillosa con la comida. Pero yo y el arroz chino no vamos. Es la única cosa que yo digo, marica, no me gusta. No quiero comer eso. No, no. O sea, si estoy muriendo de hambre me lo como. Pero ya es una situación ya escuática. Así que me estoy muriendo de hambre en una isla y solo el arroz chino me lo como. Bueno, o así. Pero de que, arroz chino, no. Entonces yo le dije, no, que así no me gusta. Pero no te preocupes porque yo ya comí. O sea, no pasa nada. Y la vieja me responde, ah, bueno, menos mal. Porque eso es lo que vamos a pedir. Y yo así como, ok. Pídelo. Qué comentario tan pasivo, agresivo, pero ok. Y bueno, lo pidieron. Marica, ese arroz sí se demoró en llegar. Carajo. Como una hora y algo se demoró en llegar ese arroz. Ya habían hasta terminado las fotos con la otra modelo. Y estábamos todos sentados ahí hablando. Y bueno, llegó el arroz. Esperé a que comieran todos. Y el fotógrafo me dice, ay, ¿tú no quieres? Y la vieja sale enseguida y dice, ay, ella me dijo que no le gustaba. Entonces yo no le pedí a ella. Y yo. Y el fotógrafo se me queda mirando como. Y yo como, no te preocupes, no te preocupes. Y ahí yo almorcé así como. Marica, pero regrosera. Me pareció regrosera esa vieja. Entonces yo le dije, no, ya yo comí. Tranquilo. Marica, pero eso ya yo comí. Eso fue hace como cuatro horas antes de venir. Yo no sabía que me iba a maquillar la lerditud en persona, ¿no? Entonces, pues, ya había pasado bastante tiempo. O sea, no, era que no tuviera hambre. Me estaba moliendo de hambre. Pero igual yo no le iba a pedir a la grosera esa que me diera de su arroz chino. No, por mí cómetelo todo, nena. Come, come. A mí no me interesa. Bueno, total, esperé a que comieran, a que reposaran. Marica, yo en ese punto ya estaba desesperadísima. O sea, ya habían pasado muchas horas desde que yo había llegado. Y ni siquiera me habían puesto la base. O sea. Mano, ni siquiera me estás pagando como para yo tener que aguantarme esto. O sea, mi raíz mental era que no me estaban pagando por eso. O sea, era una colaboración. Y me tenían esperando ahí hace muchas horas. Hace como cuatro horas me tenían esperando ahí. Entonces yo fui y me senté en la silla como, ya, marica, ya. Maquillame o me voy. O sea, puse mi carón de maquillame ya o me paro y me voy. Y pues, bueno, la vieja se levanta con toda la parsimonia que la caracterizaba. Así, sin lavarse las manos ni nada, marica. O sea, yo todavía le veía la salsa aquí en los nudillos. Esa salsa roja que viene como en una bolsa con el arroz chino. Marica, tenía salsa de esa acá. Acá. Gross. So gross. Marica, yo le seguía todos los movimientos de sus manos así como en cámara lenta. Y yo me repetía por dentro. En algún punto se tiene que lavar las manos. En algún punto se tiene que lavar las manos. Y dice, ay, Juan, mira, te pago lo del almuerzo. Entonces coge la billetera, saca la plata o no billete, unas monedas y se la entrega a Juan. Y con la misma mano que le entrega a Juan la plata y las monedas, va y se echa a la base así. Y viene con su dedo mugriento a ponérmelo en la cara. Yo cuando veo que esa vieja se me viene aproximando con ese dedo sucio y que a maquillarme, marica, yo la voy agarrando así a la muñeca. Tú a mí no me tocas la cara. Le dije así. Tú a mí no me tocas la cara. Le dije así, pero rabona, rabona. Ya estaba. Uy, ya me había volado la piedra. Le agarré la mano así y le dije, tú a mí no me tocas la cara. Al menos échate alcohol. Marica, la vieja se me quedó así. Y yo con la muñeca de ella así en la mano la agarraba duro, duro. Y le digo, acabas de almorzar. Acabas de agarrar plata y con esa misma mano me vienes a maquillar. Marica, a mí se me brota la cara con cualquier cosa. Usan una brocha sucia o algo así y a mí enseguida me salen como nueve granos por eso. Y yo le dije, a mí no me tocas la cara así. Se lo dije raboncísima, raboncísima, marica. O sea, como quien dice, respóndeme, respóndeme algo, marica. Y nos damos en la jeta. Porque ya me tenían la paciencia colmada, marica. Con su esperadera, con su mamadera de gallo, con su... Marica, es que... Bueno, la gente que trabaja aquí es un poco... Es que me acuerdo y me da raye. Marica, y todo el mundo en silencio. Todo el mundo en silencio, nadie decía una palabra, todo el mundo mirando al piso. Y se sintió una energía tan pesada, marica. Y si yo saqué el escorpio totalmente. Yo sentí que esos segundos de silencio fueron eternidades, la verdad. Entonces, la vieja agarró y se echó alcohol. Marica, ni siquiera se lavó las manos. Cogió y se echó alcohol. Y yo enseguida le dije, ah, no señor. Tú te vas a lavar las manos. Tú te vas a lavar las manos porque desde aquí te estoy viendo la salsa que tienes en los dedos, nena, del almuerzo. Y me paro, rabonada, le digo a Juan. Juan, o se lava las manos antes de maquillarme o yo me voy. Ya. Marica, Juan no le tuvo que decir absolutamente nada. La vieja fue enseguida para el baño, se metió, se lavó las manos y llegó con las manos limpias oliendo jabón. Pero joda, marica, la tensión que se sentía en ese lugar. Se cortaba así con una navajita. Potente, era potente. Y pues bueno, nada, la vieja llegó. Me empezó a maquillar con las manos limpias. Y sí hicimos las fotos al final. Pero en silencio, marica. Ahí ya todo el mundo estaba hablando mucho. Ya después de mi comentario la gente dejó de hablar completamente. Luego me puso la pestaña postiza mal. El ojo se me empezó a poner rojo. Me las tuvo que quitar las dos porque ella no encontró manera de que esa pestaña postiza me quedara bien. Entonces me la quitaron. En fin. Una horrorosa experiencia. Pero las fotos quedaron lindas. Eso sí. Contra todo pronóstico. Me dieron mi collar. Y ya después de eso nunca más volví a colaborar con Juan. Lo siento Juan, pero tu maquilladora es una cochina. Yo me imagino que cuando me fui habré quedado como la modelo más grosera de la vida. La vieja más inmamable del mundo. Pero no me importa. Porque antes grosera que sucia. Marica, pero ¿qué esperaban? O sea, me estuvieron esperando como cuatro horas. Como cinco, marica. Como cinco. Ahí esperando, haciendo nada. O sea, no me estaban ni siquiera pagando. Y cuando por fin me van a maquillar lo van a hacer con las manos sucias. No, marica. O sea, es que me buscaron. Me buscaron hasta que me encontraron, la verdad. Antes tuve paciencia. O sea, yo digo que tuve mucha paciencia. Espero que ninguna otra modelo haya tenido que pasar por esa puerca. Marica, incluso yo sin ser maquilladora. Sin tener todos esos conocimientos de que. Ah, si tengo que tener asepsia con las manos, marica. Porque voy a tocar en la cara a otra persona. Marica, yo sé esas vainas. O sea. No. Y ya, esa fue toda mi experiencia horrorosa. Con una maquilladora cochina. Espero que les haya gustado. Si les gusta que les haga ese tipo de story times. Me lo dejan en los comentarios. Y ya. Y dime lo que piensas de todo lo que te acabo de contar. Y sus cosas. Suscríbete. Dale like. Y comparte. Y ya. Chao. Chau. 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 Chau.